La actriz y cantante estadounidense Debbie Reynolds, madre de la recién fallecida Carrie Fisher, murió la noche del 28 de octubre a los 84 años, luego de que fue ingresada de urgencia a un hospital en Los Ángeles por aparente derrame cerebral, informaron autoridades locales. Reynolds, de 84 años, fue trasladada de emergencia al Centro Médico Sedar Sinaí en condiciones de estables a serias, de acuerdo con voceros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La hospitalización de Reynolds ocurre un día después de la muerte de su hija Carrie Fisher, actriz que encarnara a la princesa Leia en las cintas de Star Wars. Las primeras versiones indican que Reynolds se encontraba en casa de su hijo Todd Fisher en Beverly Hills, donde planeaba el funeral de Carrie Fisher cuando alguien marcó el teléfono de emergencia para pedir ayuda. Debbie Reynolds fue una de las grandes luminarias del cine norteamericano de la mitad del siglo pasado, recordada por sus interpretaciones en largometrajes como Cantando Bajo la Lluvia, de 1952, e In and Out, de 1997. Notimex.